Muchísimas gracias, mi capi. Vámonos directamente con la información. Le cuento que la secretaria general del PRD, Beatriz Mojica, hizo un llamado a las tribus internas, en particular Alternativa Democrática Nacional, a no obstaculizar la creación de un amplio frente opositor en el Estado de México. Pidió a todos los actores políticos abstenerse de dichos falsos o comentarios que impidan la formación de una coalición competitiva que saque al PRI de territorio mexiquense. CC por Antarctica Films Argentina